Aquí en la city, en la capital que resuena fuerte, maneja para acá quiero verte Aquí en la city, shout it, toma el control, negro ven en este game yo, viaja por la zone Aquí en la city, en la capital que resuena fuerte, maneja para acá quiero verte Aquí en la city, shout it, toma el control, negro ven en este game yo, viaja por la zone Yo viajo por la zone, por la zona, negro ve, controla, no andamos con pistola Andamos en la city, ve un par de graffiti, no habrá tanto la pepa que el smoke te deja piti Paso a paso, piso, nitty, nitty, suela pegada, buena volada Con mis homies que yesen camaradas, en la capital de gente olvidada Yo soy un animal que tiene la cara pintada Aquí en la city, en la capital que resuena fuerte, maneja para acá quiero verte Aquí en la city, shout it, toma el control, negro ven en este game yo, viaja por la zone Aquí en la city, en la capital que resuena fuerte, maneja para acá quiero verte Aquí en la city, shout it, toma el control, negro ven en este game yo, viaja por la zone Negro V, C.A.M.C., psicodélico de carro Dame un poco de eso que me quita el catarro Psicotrópico de tarro, it's the night, yo Con mi clica de la mano, fumando insano Es la city que se impone, de noche los soplones Salen victoriosos, no, entonces no me digan nada Risas para acá, respecta a mi gente Respeta KCN, que shit suena fuerte Yo, y sin problema, este es nuestro esquema Emblema, rompan las cadenas, sea negro vena Estamos en la escena, experimental shit Nueva escuela, mierda chilena Lo llevamos en la pena, lo llevamos en la suela Negro Vena, C.A.S., ya van dejando secuela Caminamos por la calle, es peligroso Analiza situaciones, el resultado es asombroso Aquí en la city, es la capital que resuena fuerte Maneja para acá, quiero verte En la city, shout it, toma el control Negro vena en este game, yo Viaja por la zone En la city, es la capital que resuena fuerte Maneja para acá, quiero verte En la city, shout it, toma el control Negro vena en este game, yo Viaja por la zone Viaja por la zone Viaja por la zone Viaja por la zone Viaja por la zona Gracias.